Un famoso atleta es acusado del asesinato de su novia, y en un caso el cual llenó las portadas de los medios de comunicación, para muchos no se hizo la justicia necesaria. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Sudáfrica, acompáñenme a ver todos los detalles. Oscar León Alcal Pistorius nació el 22 de noviembre de 1986 en la localidad de Santon, al norte de Johannesburgo en Sudáfrica. Era el segundo hijo del matrimonio entre Genke y Sheila Pistorius. Pese a ser un hermoso bebé, Oscar nació con un problema importante, llamado Emimelia fibular o Emimelia peronea, una condición que provoca que el peroné, uno de los huesos de la pierna, sea más corto, o sencillamente no exista. Esto además puede afectar a los huesos del tobillo y el pie. La condición suele presentarse solamente en una de las piernas del bebé, pero en el caso de Oscar afectaba a ambas extremidades. Tenía ausencia del peroné y problemas en los pies. Después de estudiar todas las posibilidades, los especialistas llegaron a la conclusión de que la mejor opción para el niño era la amputación de ambas piernas por debajo de las rodillas y una sustitución de estas por prótesis. La cirugía se realizó cuando Oscar tenía apenas 11 meses de nacido. El pequeño tuvo la fortuna de tener una familia amorosa que jamás lo consideró diferente. Él hacía todo lo que hacía su hermano mayor y cuando se unió a la familia a la hija más pequeña, el trío disfrutaba de todas las actividades juntos. Años después, durante una entrevista, Oscar contó que sus padres le decían que eso era lo que había, que podía estar triste o intentar hacer lo que quisiera con su vida y él dijo que eligió lo segundo. Sheila, su madre, tuvo un papel muy importante en la vida de Oscar y siempre lo animó a hacer distintas actividades. Le decía constantemente que aunque no fuera bueno en algo, debía intentarlo y que el verdadero perdedor no es el que corre y queda de segundo, sino el que no se atreve a correr. Esas palabras marcaron el camino en la vida de Oscar, especialmente cuando sus padres se separaron y Genke, su padre, se apartó de la vida familiar. Unos años más tarde, su madre murió, pero afortunadamente su tío, llamado Arnold, se hizo cargo de los tres hermanos. Oscar estudió la primaria en la escuela Constante Aclough y luego la secundaria en Pretoria Boys, un colegio exclusivo para chicos. Aquí comenzó a practicar varios deportes, entre ellos lucha, water polo, tenis y rugby, destacándose especialmente en este último. Pero su carrera en el rugby se vio truncada por una lesión en la rodilla que le impidió seguir jugando. Contrario a lo que podía pensarse, su carrera como deportista estaba lejos de terminar. Para rehabilitarse tras la lesión, le recomendaron correr, y al principio esto no era de su agrado, pero lo hizo, siempre con el objetivo de regresar al rugby, pero correr le terminaría gustando. En 2004, un entrenador de nombre Ampilou y un protestista de nombre Francois Van Der Watt se cruzaron en el camino de Oscar y lo animaron a seguir corriendo. Francois le hizo unas prótesis personalizadas a Oscar en forma de J y con estas él comenzó a competir de manera profesional. Su primera medalla la logró en unos Juegos Paralímpicos de verano, cuando obtuvo la tercera posición en la carrera de 100 metros. Siguió cosechando varios trunfos y además de eso también se graduó de la Universidad de Pretoria de la carrera de Administración de Empresas. Parecía que le iba todo muy bien en la vida. Oscar comenzó a dejar diferentes marcas y esto hizo que varias personas se fijaran en él, pero algunos no por los motivos adecuados. Varias personas denunciaron ante una asociación deportiva que las prótesis de Oscar le daban una ventaja sobre los demás competidores. Fue por esto que a él se le prohibió participar en cualquier actividad deportiva, incluidos los Juegos Paralímpicos de Pekín en el año 2008. Pero el equipo de Oscar no se quedaría con los brazos cruzados. Ellos apelaron esta decisión y se ordenó hacer un exhaustivo estudio de las prótesis del hombre. Se determinó que estas en lugar de ayudarlo le generaban una desventaja al lado de los demás competidores, por lo cual se le permitió que siguiera participando. Con esto, Oscar logró varios récords en los 100, 200 y 400 metros planos para atletas con doble amputación. Poco a poco, él se fue haciendo famoso y se ganó el apodo de Blade Runner por sus prótesis hechas de fibra de carbono. El 4 de julio del año 2012, el Comité Olímpico Sudafricano inscribió a Oscar para asistir a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde se convertiría en el primer atleta con doble amputación en lograr competir en una olimpiada para atletas sin discapacidades. Y aquí hizo historia nuevamente. Se clasificó para las semifinales de los 400 metros, en las cuales quedó eliminado. Oscar no solamente amaba la velocidad en las pistas de atletismo, también sufrió un par de accidentes en su moto de alta cilindrada adaptada, y otro grave en una lancha en el año 2009. Con todos sus logros, no es de extrañar que Oscar se volviera toda una celebridad en su natal Johannesburgo. Fue firmado para hacer imagen publicitaria de varias marcas, entre ellas Nike. También se entrevistó con el líder sudafricano Nelson Mandela, y la revista Time lo vio como uno de los 100 personajes más influyentes del mundo. Adicional a esto, se convirtió en el primer millonario paralímpico. Solo faltaba un elemento para el que el cuento de hadas de Oscar estuviera completo, y este también llegaría durante un evento. Él se presentó acompañado de una joven hermosa llamada Riva Steenkamp. Riva Rebeca Steenkamp nació en la ciudad del Cabo Sudáfrica el 19 de agosto de 1983. Era una hermosa e inteligente rubia, y una excelente jinete. Comenzó una exitosa carrera como modelo a los 14 años, convirtiéndose con el tiempo en la primera imagen de los cosméticos sabón en Sudáfrica, además de modelo para la revista FHM. Fue la imagen de varios anuncios de televisión de automóviles y alimentos, entre otros. Además, trabajó de forma intermitente como presentadora para la fashion tv de su país. Pero no era solamente una cara bonita y un cuerpo escultural. Riva obtuvo su licenciatura en derecho en 2005, y trabajó como asistente legal. Entre sus planes estaba convertirse en defensora legal calificada a los 30 años. Riva para ese momento era una destacada socialité en Sudáfrica, y su aparición en ese evento con Oscar hizo que todas las miradas de los medios apuntaran a ellos. Ella dijo que había sido un encuentro casual, ya que necesitaba un acompañante para ese evento y un amigo le había presentado a Oscar. Dijo que le parecía un hombre atractivo, sexy y además de eso, un caballero. Con el paso de las semanas ellos iniciaron una relación amorosa, y luego de eso se fueron a vivir juntos. Se mostraban en eventos y en público parecía que les iba muy bien, se veían como una pareja feliz. Hasta que llegó la madrugada del 14 de febrero del año 2013. A las 3 o 4 de la madrugada, más o menos, los vecinos de la lujosa urbanización Silver Woods, donde vivían Oscar y Riva, se despertaron por el sonido de varios gritos y disparos. Pocos minutos después de escuchar estos gritos, la policía rodeó la casa de la pareja. Cuando entraron, encontraron el cuerpo de Riva de 29 años, y rápidamente arrestaron a Oscar, quien en ese momento tenía 26. Como era de esperarse, la noticia corrió como pólvora por todo el país, y más allá de las fronteras. El atleta que había luchado contra terribles amputaciones y había llegado a los podios olímpicos, estaba siendo acusado del asesinato de su exitosa y querida novia, quien era una modelo. Nadie entendía nada, y las familias de ambos no salían de su asombro. Los padres de Riva se hundieron en un irremediable dolor. En el primer examen forense, el cuerpo de Riva se determinó que ella tenía al menos tres disparos en todo el cuerpo, uno de ellos en la cabeza. También pasó por un minucioso escrutinio médico para determinar si había restos biológicos en su cuerpo, restos de pólvora en sus manos o si había consumido alcohol o drogas. La fiscalía se opuso a que Oscar Pistorius fuera dejado en libertad bajo fianza, y poco a poco se fueron revelando detalles. El primero y más importante, Oscar confesó que él le había disparado arriba durante la madrugada del día de los enamorados. La razón, el hombre creía que ella era un ladrón. Durante la investigación se supo que Oscar era un hombre obsesionado con la seguridad, y que en muchas ocasiones sentía que lo seguían. Era por eso que la pareja vivía en la urbanización que tenía más cámaras de toda la ciudad, y que además de eso tenía un estricto control de entrada. Adicional, se supo que Oscar era un amante de las armas y que tenía varias en su casa, incluida una pistola 9 milímetros que había sido el arma con la cual le había disparado a su novia. También se supo que era un hombre celoso y controlador. En una ocasión fue al despacho de un productor de televisión, el cual supuestamente había tenido un romance con Riva. Oscar le preguntó si esto era cierto, el productor lo negó, y él le dijo que le iba a partir las piernas. Oscar amenazó a diferentes hombres en distintas ocasiones por supuestamente tener un romance con su novia, cosa que ella siempre negaba. También mientras todo esto se investigaba, los contratos millonarios de Oscar con distintas marcas fueron tirados. Nike rompió el contrato que tenía con él y todos los afiches con la cara del hombre comenzaron a ser retirados de la ciudad. Cualquier publicidad que tenía que ver con Oscar fue quitada y él comenzó a perder mucho dinero. También en diferentes diarios se comenzaron a dar versiones de los hechos. En algunos de estos se decía que Riva había sido atacada en el baño de la habitación de la pareja y que además se había encontrado un palo de críquet ensangrentado en la escena, con el cual Oscar supuestamente le había golpeado la cabeza a la víctima. Oscar fue presentado ante los tribunales y durante la lectura de los cargos rompió en llanto, al punto que el juez suspendió la presentación hasta la siguiente semana. La fiscalía anunció que el corredor sería acusado de asesinato con premeditación, el cargo más grave según la legislación sudafricana y el cual conlleva la cadena perpetua. Mientras el abogado defensor de Oscar solicitaba que él fuese puesto en libertad bajo fianza y que se le concediera tiempo para investigar las circunstancias que lo habían llevado a dispararle a su novia, el acusado permaneció detenido bajo custodia en la comisaría policial. Lo único que no cambiaría desde el inicio de todo el proceso judicial sería el incondicional y constante apoyo que mostró la familia Pistorius hacia Oscar y si bien emitieron un comunicado lamentando profundamente la muerte de Riva y enviando pensamientos a la familia de la joven, pidieron intimidad y respeto para el atleta, del que afirmaron se encontraba profundamente traumatizado por lo sucedido y que además lucharía enérgicamente contra la acusación que se hacía hacia él. Entre tanto vecinos de la pareja afirmaban a varios reporteros que esa noche habían escuchado gritos de una discusión, pero que no era la primera vez. Al poco tiempo oyeron los disparos y que incluso habían alertado a la seguridad de la urbanización al respecto. Pronto se comenzaron a conocer las versiones de lo sucedido, la que tenía la fiscalía y la que tenía la defensa. La fiscalía sostuvo que esa madrugada del día de los enamorados Riva y Oscar discutieron muy fuerte. La discusión se tornó física y Oscar comenzó a amenazar a la modelo. Ella fue hasta la habitación que compartían y se escondió en el baño. Oscar tomó el palo de cricket y comenzó a golpear la puerta con este. Luego de eso tomó su pistola y le dio cuatro disparos a la puerta, de los cuales tres impactaron en el cuerpo de Riva. Luego de eso él trató de hacer parecer todo un accidente y pidió ayuda. La defensa tenía una versión completamente diferente. Oscar dijo que esa madrugada él se levantó cuando Riva aún estaba dormida. No podía dormir así que fue a una terraza que estaba en la habitación. Unos minutos después escuchó unos ruidos en el baño y se asustó. Pensó que era un intruso que había entrado a la casa para hacerles daño, por lo cual fue por su pistola y el palo de cricket. Se percató que los ruidos se hacían cada vez más intensos, así que le dio a la puerta con el palo de cricket y luego de eso dio los disparos. Él no se había percatado que la que estaba en el baño era Riva, así que cuando abrió y la vio ahí tirada, la tomó en sus brazos. Bajó hasta la entrada de la urbanización supuestamente para pedir ayuda, pero en ese momento ya los vecinos habían llamado a la policía y a las ambulancias, las cuales estaban por llegar. Para la fiscalía la historia era muy tonta, ya que Oscar al escuchar algunos ruidos en la casa, lo primero que tenía que hacer era alertar a Riva sobre lo que estaba sucediendo. Estando solamente ellos dos en su hogar, él tenía que haber pensado que era ella la que estaba en el baño y no una persona. Tenía que haber hablado con Riva antes de comenzar a disparar. En los días siguientes, la prensa publicó que efectivamente Oscar había ido a pedir ayuda. Un vecino y la seguridad del lugar llegaron a casa del hombre y lo encontraron tratando de reanimar a su novia. Mientras la televisión pública estrenaba en horario estelar y a manera de homenaje una versión de la isla de los famosos en la que había participado Riva. Mientras la prensa seguía sacando a la luz supuestas versiones de lo sucedido, las cuales eran filtradas por investigadores, la familia Pistorius afirmaba que la relación de la pareja era excelente y que la vida privada de Oscar era más feliz que nunca. Incluso los enamorados tenían varios planes conjuntos. Tras una nueva suspensión, se realizó al final una audiencia para decidir si el acusado tenía que esperar el juicio en prisión o se le iba a conceder la libertad bajo fianza. Un Oscar Pistorius tenso y serio permitió que su abogado leyera una declaración de los hechos, donde ratificaba que el asesinato había sido un accidente, que pensó que había entrado alguien a casa y actuó en pánico, ya que con anterioridad él había sido víctima de un ladrón y de varias amenazas de muerte. Durante la sesión de varias horas en las que se respondieron a los alegatos de la fiscalía, Oscar rompió en llanto varias veces, obligando al juez a ordenar pausas en el proceso para que el acusado pudiera calmarse con ayuda de sus familiares, quienes estuvieron en todo momento apoyándolo. La defensa además presentó tres testimonios jurados escritos por amigos de la pareja, que afirmaban que la relación entre ambos era excelente y que incluso habían hablado de matrimonio. Por su parte, la fiscalía de nuevo cuestionó todo lo narrado por Oscar, preguntándose por qué él nunca se aseguró de dónde estaba su novia antes de disparar. Tras finalizar la audiencia, Oscar fue de regreso detenido a la comisaría. Fuera de la sede policial, varias mujeres representantes de la Liga de Derechos Humanos comentaban que si Oscar no fuera famoso ni discapacitado, ya estaría en prisión y pedían mano dura contra el asesino. Antes de conocer si Oscar Pistorius debía permanecer en la cárcel o no, familiares y amigos de Rivas se despidieron de ella en una íntima ceremonia donde su cuerpo fue cremado. En esta ceremonia, ellos hablaron con los medios y pidieron que la justicia realizara el mejor trabajo que pudiera para darle a Oscar la condena que se merecía. La decisión de si Oscar o no iba a permanecer en la cárcel se estaba retrasando, y es que su abogado defensor era muy reconocido en ese momento en Sudáfrica. Él había logrado que se dejara libre a la persona que había atropellado a la nieta del mismísimo Nelson Mandela, y se podía ver que tenía mucha experiencia. Él dijo que la investigación que se llevaba hasta ese momento no debía ser tomada en cuenta, ya que tanto el investigador principal como sus ayudantes habían cometido varias irregularidades. Primero habían entrado a la escena del crimen sin protección en los pies, lo cual podría provocar una contaminación en la misma. Además también dijo que la parte acusadora no había hablado sobre los cuatro disparos de Oscar, sino que simplemente había hablado de tres. Cuando se supo además que se había dejado un casquillo de bala en la escena sin recoger. Adicional a esto, el abogado defensor también se enteró de que el investigador principal había sido acusado de siete asesinatos en el pasado, por lo cual este hombre fue dejado del lado de la investigación, y con esto todo se veía cuesta arriba para la fiscalía. Parecía que todo estaba del lado de Oscar. Finalmente, varios días después, se determinó que Oscar podía esperar su juicio en libertad condicional con el pago de una fianza de 80 mil dólares. Le quitarían el pasaporte, también las armas, y debía presentarse dos veces por semana en comisaría a firmar. También tenía que estar siempre localizable por vía telefónica, informar de cualquier movimiento fuera de Pretoria, y también tenía prohibido pisar un aeropuerto, ingerir drogas, regresar a su casa que era la escena del crimen y contactar con sus vecinos. El juicio fue previsto para el 4 de junio del año 2013. Poco tiempo después, las estrictas medidas en su contra fueron apeladas, y el tribunal decidió devolverle su pasaporte, afirmando que era un atleta profesional y lo necesitaba para competir. Adicional a esto, también se le quitó la prohibición de ir a un aeropuerto. Podía viajar con la condición notificada a la justicia el itinerario completo desde su salida hasta su regreso al país. Tenía que hacerlo con un mes de antelación. Adicionalmente, se le permitió regresar a su casa, aunque Oscar permaneció en la residencia de su tío. Unos meses después, su hermano Carl acudió a los tribunales para responder ante una acusación de homicidio por un caso que había tenido lugar en 2008, cuando se vio involucrado en un accidente de tránsito en el que murió una mujer de 36 años. Carl fue declarado inocente al confirmarse que la fallecida iba en exceso de velocidad y chocó contra la parte trasera del vehículo del acusado. El proceso de Oscar siempre se vio envuelto en muchos dimes y diretes y además de eso en una pelea constante entre la defensa y la fiscalía. A finales de mayo del año 2013, la defensa le pidió explicaciones a la fiscalía, cuando en un medio de televisión se habían mostrado algunas imágenes muy fuertes de la escena del crimen. En estas imágenes se podían ver el suelo del baño ensangrentado y el retrete, además de eso la puerta con los orificios de bala. La defensa le dijo al juez que ellos en varias ocasiones habían pedido estas fotos a la fiscalía, pero que nunca se las habían dado y les parecía increíble que un medio de televisión sí las tuviera. La fiscalía dijo que ellos no habían filtrado ninguna información y que esas fotografías no eran las oficiales. Habían sido unas sacadas con los teléfonos celulares de algunos agentes que habían llegado a la escena del crimen. Dijeron que eso ya estaba en investigación y que se habían confiscado todos los teléfonos celulares de las personas que habían estado en la escena del crimen, incluido el investigador oficial que había sido destituido. Este investigador dijo que a él a inicios del caso le habían ofrecido la cantidad de 50 mil dólares por la venta de estas fotos, pero no dijo realmente si las había vendido o no. Cuando le preguntaron al medio de comunicación si las había comprado, ellos lo negaron rotundamente y dijeron que las habían obtenido de una fuente policial. Entre todo esto, la primera audiencia de Oscar en el juicio se retrasó. La defensa pidió un tiempo más para poder seguir con la investigación y armar la mejor defensa para el acusado. Al final, el juez decidió que la audiencia se haría el día del cumpleaños número 30 de la víctima. Unas semanas antes del inicio del juicio, los padres de Riva anunciaron su intención de demandar civilmente a Oscar para poder obtener una indemnización monetaria, afirmando que sufría muchas dificultades económicas producto de la muerte de su hija, quien los apoyaba financieramente en su manutención. La prensa y el público que hasta el momento había visto con mucho respeto a la familia de la víctima no tuvieron buena reacción ante este anuncio. Criticaron que ellos buscaban un beneficio económico, pero a decir de la madre de Riva, su situación financiera no les dejaba más opción. Poco después se supo que los abogados de Oscar en efecto estaban negociando una indemnización con la familia de Riva. Entretanto, se hizo público un video en el que se mostraba a Oscar con barba retomando sus entrenamientos en las pistas de la Universidad de Pretoria. Sin embargo, su representante aclaró que no tenía intención de participar en ninguna competencia. También se colaron a la prensa las imágenes de la reconstrucción de los hechos, realizada en casa del tío de Oscar, pero reproduciendo completamente la situación que se dio en la casa de la pareja. En las imágenes se ve a Oscar caminando de forma errática, simulando que empuñaba un arma. La prensa no le daba un respiro al caso y en la segunda semana de agosto, cuando faltaban unos días para el inicio del juicio, se vio a Oscar practicando kayak con unos amigos en las frías aguas del sur de Sudáfrica en pleno invierno. En esa época la prensa también afirmaba que el hombre había sido visto en una fiesta privada en una discoteca y también comprando un automóvil. También se dijo que se le vio acompañado de una hermosa rubia, pero de estos últimos eventos no existía ni una sola prueba fotográfica. Llegó al final el 19 de agosto de 2013, la tan esperada fecha de inicio del juicio contra Oscar Pistorius por el asesinato de arriba, pero el juicio de nuevo no inició. La fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo. El juicio tenía que iniciar a más tardar entre el 3 y el 20 de marzo del año 2014. Esto le daría a ambas partes más tiempo para poder recabar la mayor cantidad de pruebas. La fiscalía dijo que aprovecharía estos meses para poder reunir la mayor cantidad de testigos que pudieran decir que Oscar era un hombre violento. Eso era lo que ellos querían demostrar en ese instante en el juicio. Mientras tanto, la defensa dijo que habían contratado a unos peritos expertos de Estados Unidos. Ellos querían determinar que Oscar no sabía que Riva estaba en el baño por el lugar donde había disparado en la puerta. También querían demostrar que Oscar había disparado sin ponerse las prótesis, lo cual para ellos podía determinar que todo había sido muy rápido y que el ataque no había sido premeditado. Mientras pasaron unas semanas, se le informó a Oscar que no solamente sería juzgado por el asesinato de Riva, sino también por el delito de tenencia ilegal de arma, y además de esto por dos cargos del pasado. Él había disparado dos veces en sitios públicos, eso sí sin que hubiese ni un solo herido. La primera vez sucedió en el mes de septiembre de 2012, cuando disparó su pistola 9 milímetros al aire a través del techo descapotado de su auto, mientras iba en compañía de la modelo Samantha Taylor. El otro hecho se produjo unas semanas antes de la muerte de Riva, cuando Oscar se encontraba en un restaurante con sus amigos. Uno de ellos le pasó su arma de fuego por debajo de la mesa y Oscar la disparó contra el piso sin mayores consecuencias, aunque el tiro impactó cerca del pie de otro comensal. Al fin llegó el tan esperado mes de marzo de 2014. El canal de televisión por cable sudafricano DSTV anunció que haría una programación de 24 horas sobre Oscar durante el tiempo que durara el juicio. Más de 80 periodistas extranjeros de 17 países fueron acreditados para seguir el proceso. Por otra parte, pocos días antes, se supo que la fiscalía había aceptado la tesis de la defensa, de que Oscar había disparado sin colocarse las prótesis. Hasta ese momento, la acusación había sostenido que el acusado tuvo la suficiente sangre fría como para colocárselas antes de asesinar a Riva. Antes de que se iniciara el juicio, un diario británico informó que Oscar Pistorius estaba teniendo una nueva relación sentimental, esto con una enfermera de 19 años llamada Sky Malan, pero el hombre no emitió ningún comunicado sobre esto ni tampoco lo hizo su defensa. Ahora bien, otra cosa en la que estaban centrados todos antes de que iniciara el juicio, era quién sería el juez designado al caso. Cuando se supo quién sería, la noticia impactó a muchos. Y es que en Sudáfrica durante muchos años se había visto a jueces blancos llevar causas muy fuertes en contra de hombres negros. Pero en esta ocasión, un hombre blanco adinerado y famoso, sería juzgado por un juez negro y que además de todo era una mujer. Tocosile Masipa era la segunda mujer negra en ocupar un puesto en el tribunal superior. Ella tendría en sus manos el destino de quien fuera un gran deportista de la nación. Pese a su fama de justa y decente, no parecían buenas noticias para Oscar, pues tampoco era conocida por ser benevolente con atacantes de mujeres. El juicio inició el 3 de marzo de 2014. Y a diferencia de las anteriores ocasiones, esta vez la madre de Riva sí estuvo presente en las audiencias. En las primeras jornadas del juicio se presentaron los testimonios de los vecinos. La primera en hablar fue una vecina que vivía a 177 metros de la casa de Oscar y Riva. Esta mujer dijo que el día del asesinato, ella más o menos a las 3 de la mañana comenzó a escuchar gritos. Además de eso, escuchó varios disparos. Cuando la fiscalía le preguntó si había escuchado gritos de un hombre o de una mujer, ella dijo que había escuchado gritos de una mujer. Pero la defensa de Oscar dijo que la mujer vivía demasiado lejos como para escuchar claramente si eran gritos de hombre o de mujer. Y además dijeron que cuando Oscar gritaba, lo hacía como una mujer. Así que seguramente ella había escuchado los gritos de Oscar cuando él se dio cuenta que había asesinado a Riva. Otra vecina que vivía a 98 metros de la casa de la pareja también fue al juicio. Ella dijo que había escuchado una fuerte discusión en la madrugada y que luego de eso escuchó varios disparos. Luego de eso, un silencio y luego ella llamó a la policía. El último en declarar fue el vecino del frente de Oscar, cuya ventana daba al cuarto principal de la casa de la pareja. Este vecino dijo que había escuchado un disparo, luego de eso un silencio seco y tres disparos más. Había salido a ver a la ventana que había pasado y vio la luz de la habitación de Oscar y Riva encendida. Esto no ayudaba nada a Oscar, quien había dicho en su declaración inicial que él no se había dado cuenta que Riva estaba en el baño porque no había encendido la luz. Este mismo vecino llamado Johan Stieb relató que él llamó a seguridad. Él es médico así que se acercó a la casa de Oscar para ofrecer la ayuda necesaria. Dijo que al llegar al lugar encontró a Riva a los pies de la escalera y a Oscar intentando reanimarla. Afirmó que la joven tenía heridas en el muslo y el brazo derechos, además de tejido cerebral en el cabello. Dijo que Oscar estaba emocionalmente trastocado, pidiéndole a Dios que no dejara morir arriba. El testigo afirmó que su preocupación le pareció sincera y relató que él fue quien se dio cuenta que la víctima no tenía pulso. También dijo que Oscar se derrumbó cuando le contó lo que había pasado. Cuando escuchó este testimonio en la corte, Oscar se derrumbó, agachó la cabeza y se tapó los oídos. La modelo Samantha Taylor, exnovia del atleta, dio fe del mal carácter del acusado. Afirmó que cuando estaba con él, le gustaba mucho disparar al aire. También contó otro episodio en el que Oscar pensó que un auto lo seguía y se detuvo. Bajó del vehículo, sacó su arma y la apuntó al suelo sin que nada sucediera. Taylor definió su relación con el acusado como turbulenta y dijo que en varias ocasiones Oscar le gritó a ella, a su hermana y a su mejor amiga. Mientras tanto, la defensa trató de determinar que la investigación no se había hecho de la forma correcta y que la escena del crimen, además de las pruebas, estaban contaminadas. Esto porque los agentes que llegaron a la misma no se habían protegido bien, no llevaban protección en los pies y algunos de ellos no utilizaron guantes. La defensa primero llamó a uno de los forenses que estuvo encargado de analizar todas las pruebas. Este dijo que para ellos Oscar no tenía puestas las prótesis al momento del disparo y que además de eso había golpeado la puerta con un palo de cricket. Esto no concordaba bien con la versión que Oscar había dado, pero tampoco concordaba con la primera versión que dio la fiscalía. Ellos pensaban que Oscar tenía puesta las prótesis cuando disparó a la puerta, pero el forense dijo que no por el lugar donde estaban los agujeros de la bala. Eso sí, el abogado defensor le preguntó cuándo había tenido el acceso a las pruebas como por ejemplo la puerta. El forense dijo que había sido tres semanas después del crimen y que él no podía decir si en efecto las pruebas habían estado bien guardadas y custodiadas. La defensa también presentó unas fotografías de la escena donde se podía ver a varias personas sin guantes tocando la cama y el suelo antes de que se levantaran todas las pruebas del lugar. Además de eso también dijeron que había desaparecido un costoso reloj del acusado, el cual nunca volvió a aparecer. Con todo esto la defensa quería que se cuestionara el actuar de la investigación y querían que todas las pruebas se quedaran nulas. Algo muy importante fue el informe balístico hecho por un funcionario llamado Christian Mangema, donde se concluye que la víctima se encontraba de pie mirando hacia la puerta cuando recibió el primer disparo en la cadera. Este la hizo caer al suelo. Luego de eso Riva estaba en posición fetal, cubriendo la cabeza con sus manos cuando recibió un tiro en su brazo derecho. El tercero atravesó entre los dedos de la mano izquierda con la cual ella intentaba cubrirse la cabeza y resultó ser fatal. Al escuchar la descripción hecha por el perito forense, Oscar Pistorius empalideció, comenzó a llorar e incluso vomitó. Además de eso el experto también dijo que por la trayectoria de las balas él pensaba que Oscar no había utilizado las prótesis y aceptó la tesis de la defensa en la cual decían que los tiros se habían realizado a unos tres metros de distancia de la puerta. Sin embargo según el perito entre el primer disparo y los tres siguientes el acusado cambió de posición con lo cual debió haber escuchado los gritos de su novia y darse cuenta que dentro del baño no había un ladrón. Además de los distintos testimonios la fiscalía también presentó los mensajes enviados entre Riva y Oscar. Estos el 90% eran mensajes normales que se envía a cualquier pareja, algunos amorosos, algunos hablando de los quehaceres y otros de las cosas que faltaban en la casa. Pero había unos que habían llamado mucho la atención de los investigadores, eran de Riva hacia Oscar. En estos la mujer le decía a su novio que le daba mucho miedo él y además también le decía que estaba infeliz y que no se sentía nada bien con él. Para la policía estos mensajes eran la prueba de que la relación entre Oscar y Riva no iba como todo el mundo creía. Luego de presentar las pruebas llegó el momento que muchos estaban esperando. Oscar Pistorius subió al estrado para dar su versión de los hechos. El hombre primero habló con la familia de Riva, les pidió perdón y dijo que sentía mucho lo que estaba pasando, pero aseguró que todo había sido un accidente. Dio de nuevo su declaración pero esta vez con algunos detalles extra. Oscar en el juicio dijo que en efecto él se había levantado esa madrugada porque hacía mucho calor. Fue hasta la terraza de la habitación, escuchó los ruidos dentro del baño de la habitación que compartía con su novia y entró. Fue hasta la cama por su arma y en este momento él dice que le susurró arriba que llamara a la policía, pero que él no se fijó si ella estaba acostada en la cama o no. Dijo que todo había sido porque la luz de la habitación estaba apagada. Comentó que tomó la pistola y disparó cuatro veces en contra de la puerta. Cuando se dio cuenta que Riva no estaba en la cama, pensó que a quien había atacado era a ella. Tomó el palo de cricket, se puso las prótesis y tiró la puerta del baño para poderla salvar. Luego de eso fue a pedir ayuda y regresó para reanimarla. El fiscal cuestionó todas las afirmaciones del acusado. También le mostró la foto de la cabeza de Riva muerta. Oscar de nuevo rompió en llanto negándose a ver la foto. Para la fiscalía la verdad de los hechos de esa noche eran muy diferentes a los que estaba contando Oscar y todo se había dado por una discusión de la pareja. La jueza ordenó un examen psiquiátrico del acusado para descartar enfermedades mentales. Se determinó que él padecía de una ansiedad muy fuerte que lo mantenía hipervigilante. Pero en el dictamen se dijo que no sufría de ningún problema o enfermedad mental que pudiera incapacitarlo al momento de asesinar a su novia. En septiembre de 2014, seis meses después de haberse iniciado el juicio, se declaró el veredicto inocente de asesinato. Según la jueza no había pruebas suficientes para determinar que Oscar había disparado arriba de manera intencional. Lo declaró culpable de homicidio culposo y lo sentenció a cinco años. Con esto Oscar podría quedar en libertad condicional tras diez meses de prisión. La fiscalía no estaba conforme e introdujo un recurso solicitando que la sentencia se aumentara a 15 años. Tras casi un año de prisión en condiciones que fueron denunciadas como privilegiadas, Oscar salió de la cárcel para continuar su sentencia de arresto domiciliario en la mansión de su tío Arnold en Pretoria. Pero escasos dos meses después, en diciembre de 2015, el Tribunal Supremo de Apelación anuló la sentencia y afirmó que Oscar debía regresar a la cárcel por el delito de asesinato, considerando que la jueza había errado en su veredicto. Tras pagar 600 dólares de fianza, a Oscar se le concedió el arresto domiciliario. Sus abogados apelaron la decisión e incluso hicieron ver a Oscar sin sus prótesis caminando en la sala, demostrando la vulnerabilidad del acusado en ese momento. En julio de 2016, la jueza emitió un nuevo veredicto y condenó a Oscar a seis años de prisión, considerando los golpes psicológicos y económicos expuestos por la defensa, la pérdida de su carrera y que no veía posibilidades de reincidencia. Las redes estallaron contra la nueva sentencia y varios periodistas hicieron ver su desagrado, diciendo que si Oscar Pistorius fuese feo o desconocido, hubiera obtenido la cadena perpetua, pero que había sido salvado por su estatus de celebridad. Se realizó una nueva revisión de la condena en el año 2017, esta vez por el juez Willy Ceriti de la Corte Suprema de Apelación, en la cual aumentó la condena de Oscar a 13 años y 5 meses de cárcel. A finales del año 2021, se conoció que Oscar, a sus 35 años, fue trasladado de la prisión en la que se encontraba a otro centro de reclusión, muy cercano a la casa de la familia de Riva. El objetivo de esta medida es comenzar a realizar los pasos de ley, a fin de que Oscar pueda optar por su libertad condicional a partir del año 2023. Según la legislación sudafricana, para llegar a ser elegible para esto, se debe cumplir un proceso de diálogo víctima-criminal, en el cual el preso debe admitir el daño a las víctimas y a la sociedad. Algún día, Oscar Pistorius volverá a ser un hombre libre, pero jamás volverá a ser el ídolo y modelo que en un momento representó para la sociedad sudafricana, que en torno a su figura logró hacer grandes diferencias y llegó a admirar muchísimo a un nombre. Fue un símbolo de orgullo para el país, representó el sueño de una nación y sacó a relucir lo mejor de muchas personas. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. No voy a alargar mucho, es un caso muy largo, hay muchas cosas, muchas pruebas, es muy complicado, pero al final Oscar Pistorius obtuvo una condena, corta vamos a decirlo así, porque para muchos él asesinó arriba. Hay un detalle muy importante y es que él dio un disparo, luego de eso hubo un momento de silencio según dijeron todos los vecinos y luego siguió disparando. En ese momento él tendría que haberse dado cuenta que su novia no estaba en la cama y seguramente ella fue la que gritó, no como dijeron sus abogados que él gritaba como mujer cuando estaba nervioso. Al final muchos lo defienden, otros dicen que debería de pasar más tiempo en la cárcel, cuéntenme ustedes qué piensan de este caso. Si este video les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En redes sociales me encuentran como Lesma OVR, tengo Facebook, Twitter e Instagram. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós. 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 Adiós.